Yo soy la doctora Marta Markman, fui pediatra en Argentina por 10 años y después vine a Estados Unidos y soy pediatra en Estados Unidos desde el año 1990. Mi práctica está en Glen Burnie, Maryland, en el condado de Anne Arundel County. Algunas familias han recibido la vacuna muy bien, otras no tanto. Ahora que los niños están en la escuela y tenemos la variante del COVID que la hace mucho más peligrosa para la población joven y también hace que se pueda transmitir más fácilmente, es todavía más importante que los niños sean vacunados. Nosotros tenemos que confiar en toda la investigación científica que se ha hecho, en los estudios clínicos que se han llevado a cabo y también en la historia de la vacunación. Ya tenemos un año con esta vacuna y ha demostrado ser segura y efectiva. Proteja a usted, proteja a su familia, proteja a su niño. Las vacunas son seguras y efectivas. También son gratis. Por favor, vacúnese.